Aquí ya en el ingreso al estudio, si la cámara la puede tomar por favor, y Arlinson la trae. Recordemos que ellos mantenían una relación en un principio, Arlinson hoy ha ingresado con ella, y veo hasta el peluche, ¿no? de toda esta historia. Arlinson, ayer me dijeron que la contuviste, que estuviste a su lado en este momento tan difícil. Ya no están juntos, ustedes ya terminaron, pero... Sí, anoche muy sorprendido por la reacción que tuvo al finalizar el baile, creo que el dolor que tuvo de la columna fue fatal, así que ni bien salió con la ambulancia, me dirigí con ella, estuve todo el tiempo acompañándola, hasta no tuve periodos de hora de ensayo, pero estuve todo el tiempo con ella. Sheila, ¿cómo estás? Bienvenida, yo te veo un poco más recuperada, evidentemente muy triste, porque esto tampoco es fácil, ¿no? de manejar, además superarlo, después de todo lo que pasó ayer, y acá está el peluche, ¿esto qué significa este peluche acá? ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahora entre ustedes? ¿Qué, qué, cómo ves este momento? No, todo bien, ¿verdad? Porque, como yo dije, en un principio es la parte de ser mi ex, un amigo, compañero, y a veces contrario, acá en el concurso, pero todo bien. Pero ya, voy a estar mejor, voy a recuperar, y diga lo que diga, Gina, me vale, porque primero yo no me voy a dejar chunzar, ¿verdad? Porque no es que me hagan, no me voy a dejar chunzar, no voy a ser tan actriz como ella piensa que soy. Tenemos en el brazo, fíjense ustedes, si podemos tomar esto, ahí está, la gente ha doblado mucho en el Facebook. Sí, pero por eso le dije a toda mi gente, de un principio le dije que yo trabajo en este ambiente de tubo, pero yo no hago tubo. Y Shakira, que era mi ex compañera, ella sabe mi problema, aparte de mi profesora también, que siempre me guiaba, ella sabe que yo tenía ese problema y nunca atrapaba. Y hice todo de mí para poder estar, aunque sea un poquito, pero ya veo la consecuencia. Bueno, yo veo que la estás obsesionando con mucha dulzura, Alison, acompañándola en especial. Y el peluche ha vuelto a entrar a ella, a participar. Creo que es algo muy malo que yo se lo pide al peluche, creo que fue algo que tuvimos, nuestro amor fue real, y creo que el peluche va a quedar para ella, y con muchos recuerdos ahora hemos quedado como amigos, pero creo que la voy a recordar mucho. Me parece que acá hay algo que... Hay una duda, Shakira, y en tus ojos veo mucha duda. ¿De qué estás dudando? ¿Estás dudando del problema o de la pareja? Pablo, y te voy a explicar algo, me parece totalmente patético. ¿Por qué? Porque realmente el que andaba atrás de ella y que sé que tiene interés o de ella es Brian. Porque por culpa de Brian, estando en el ensayo, ella no podía subir porque estaba sacándole el interés cuando estaba practicando, y eso no lo saben. Perdón, Brian desconcentró a Sheila, ¿o qué? Sí, tuve que sacarle a Brian del lugar porque él estaba jodiendo a Sheila. Ahí está Brian, lo tenemos ahí. Mario, ¿qué dice él? Bueno, ¿qué tal es cierto de todo esto? ¿Vos sos ahora la persona que va, busca del amor de Sheila? Bueno, antes que buscar el amor, bueno, yo estoy con ella en todos los momentos, y en estos momentos es en donde se ve que a una persona realmente le importa, y para mí Sheila es una persona muy importante, a pesar de que haya algo entre ellos, igual va a ser importante. Para mí Sheila, te lo dije. ¿Es importante sentimentalmente? Importante en todos los sentidos. Voy a estar con ella en todos los sentidos, como amigo, como lo que sé, si pasa algo, no sé, él dirá el destino, ¿no? Perfecto. Perdón, ¿qué dice Arlinson sobre esto? Lo que acabamos de escuchar. Ahorita creo que, por la situación que está pasando Sheila, creo que no da para estar diciendo que estamos juntos, ¿no? Sino que el tiempo lo deberá ver qué pasa más adelante. ¿Qué crees de él? ¿Qué opinión te merece? No sé, creo que para mí es un competidor nada más. Yo lo veo nada más. Bueno, Sheila, ¿qué pasa con Brian? ¿Pasa algo con Brian? Ahora me estoy enterando de él. La verdad que no sabía. ¿Qué idea? No. Bueno, pero él parece que quiere estar a tu lado, hace lo que pase. No sé, parece como dijo la jurada, parece que ella vio más que yo, porque no me di cuenta ahora. Bueno, quiero escuchar el resto del jurado también, Jimena Salvador, y dar la bienvenida a profesora Mauta también, y después vemos a Valeria en La Paz, pero ustedes. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Qué bien verte, Sheila. Ayer fue un susto, verdaderamente. Si mucha gente cree que esto fue falso, allá ellos fue bien real el hecho de que teníamos la ambulancia, de que vimos el dolor que ella sufrió. Si bien no se quebró la columna, porque no estábamos esperando eso tampoco, ella ya tenía problemas y de alguna manera tuvo un dolor fuerte. La primera persona que vino a ayudarlo, sin que nadie le pida ayuda ni nada, fue justamente este muchacho, como se llama, Brian. Brian corrió a ayudarla, se metió delante de las cámaras, trajo todo, fue con la camilla, realmente se notó. Y si hay algo que interesa dentro de este tipo de competencias, fuera de que hayan amores y desamores, es la amistad que uno puede cultivar para siempre y la solidaridad. Entonces yo creo que eso es importante con todos y cada uno de los participantes. Siempre va a haber envidia, siempre va a haber rabietas, todo, pero la amistad que vos cultivas aquí, tal vez te dure para el resto de tu vida. Salud. Bueno, es cierto, yo les voy a dar un consejo importante. Yo sé que es muy buena la postura de Arlinson como amigo, estar ahí con ella, y ella tiene que estar tranquila para recuperarse. Es cierto que se lesionó. Y le voy a decir, la lesión se llama una subluxación, porque tiene un pequeño pinzamiento que se podía hacer anteriormente y ahora se le ha provocado, quizá ha entrenado en frío, pero es igual, se le va a pasar antiinflamatorio, le van a hacer radiografías, van a hacer lo que haga falta para que se recupere. Pero no hay que dudar porque nadie se deja inyectar los infiéndes si no tiene una lesión. Tiene una lesión. Y a Gina le tengo que volver a reñir, porque Gina lo has hecho muy mal en meterte con ella. Yo no esperaba eso. Bueno, vamos a seguir viendo, por favor, imágenes de todo lo que ha pasado ayer en este recuento de estos momentos.